11 de la mañana, 35 minutos, móvil con Willy Quiroz. Willy, buen día, ¿cómo te va? A ver si puedo tomar contacto con Willy. Qué romántico. Total. Acá estamos, Nacho. Ahí estamos, Willy. Acá estamos. Mirálo. Mirá. Qué lindo el Banco de... Esa Plaza de las Naciones Unidas. Qué lindo el Banco de Plaza. Me encanta el Banco de Plaza. Yo... Quería arrancar... Sí, yo en un momento estuve en un Banco de Plaza. ¿Por qué no? En una especie de jardincito que tenía, en una casa conmigo, tenía un Banco de Plaza. Y estaba buenísimo. Sí. Me encantaba. Para estos días, mirá, vamos a girar un poquito. Te voy a mostrar la Plaza de las Naciones Unidas porque es un Banco de Plaza, pero ubicado en un lugar emblemático y muy lindo. No sé si conocen este parque o esta Plaza de las Naciones Unidas, pero vale la pena venir. Tiene, bueno, obviamente mucho verde, algunos, una especie de reposeras, ves, ahí a la izquierda, donde uno se puede recostar a leer un libro, podés traer a tu perro, podés venir a hacer picnic, todo lo que quieras. Y además, tenés la Floralis genérica, que es un ícono porteño, que cumplió 20 años. ¡20 años! Y justamente es, quizá, el epicentro de esta Plaza de las Naciones Unidas. Es una flor que representa todas las flores y fue creada y donada en la ciudad por el arquitecto argentino Eduardo Catalano, que fue, trabajó mucho en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Hizo algunas construcciones acá, además de esta flor que la mandó, en realidad, a construir, como, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos. Pero es un ícono porteño, siempre brilla y es, bueno, la verdad que es una postal para porteños, para turistas, para todos. Totalmente, sí. Están trabajando para que vuelva a funcionar. El sistema mecánico de la flor, bueno, como decías, se abre a la mañana y se cierra a la tarde. Y fue construida en Córdoba, entre enero del 2001 y febrero del 2002, en lo que se llamó la sede local de Lockheed Martin Aircraft. Por eso, vos ves que los pétalos tienen como forma de estructura de avión, porque le hizo una empresa que fabricaba partes de aviones. Una empresa estadounidense que fabricaba partes de aviones. Así que, por eso, quizá le encuentran una similitud a lo que es una construcción de un avión. Los pétalos lucen, en realidad, como el revestimiento del ala de un avión. Así que, justamente, por ese tema, son así. Y es un epicentro de esta plaza. Tiene también esta fuente de agua circular que la rodea. Y, como te decía, fue donada por este arquitecto catalano que hizo también acá en Buenos Aires la embajada de Estados Unidos. Bueno, y la mandó a construir. Y la regaló a la ciudad de Buenos Aires. Fue un regalo de él. Que no se estableció monto, pero es un monto millonario que se calculó. No hay una cifra oficial en ese sentido. Decime, Nacho. No, Willy, hacia el fondo. La calle de atrás de la Floralis. ¿A dónde da? ¿Cuál? Vos me decís al... Allá tenemos al corta. A tu espalda, a tu espalda, espalda, tiene que estar al corta. Ah, sí, no, claro, está, al corta está detrás de la Flor. A mi espalda está otra calle. Vamos hacia atrás, mirá. Esta decís vos. ¿Esa calle qué es? Es la que está atrás, o sea. Bueno, esta calle conecta... Conecta a Facultad de Medicina. Claro, la Facultad de Derecho conecta. Perdón. Y en realidad... Derecho. Facultad de Derecho, sí. Conecta con Facultad de Derecho. Ahí ves todos los autos estacionados. Conecta directamente con eso. Es como una calle circular que sale... Nacen al corta y mueren al corta. Es como una calle circular. Y la calle de atrás, que va para la izquierda, va, por ejemplo, hacia la central de grúas de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Es donde te llevan el auto cuando te los lleva la grúa. De hecho, ahí, bueno, ves algunas grúas pasando cada tanto. Se los llevan al lugar de remolque donde tenés que buscar el auto. Pero la calle que vos decís es una calle circular que va en sentido de la plaza Naciones Unidas. Y empiezan al corte y terminan al corte. Ahí es. Ya la que sale a la izquierda, como te decía, va hacia las grúas. Pero bueno, vale la pena conectarse con este lugar. Es muy lindo. Cuando sale el sol realmente se pone como un lugar muy lindo. Y esta flor es un ícono porteño, decíamos recién, que cumplió 20 años. Y en breve ya va a estar abriendo y cerrando como le corresponde. Pero bueno, es una estructura, como decía, muy, muy emblemática. Y es muy linda de ver y de apreciar. Y además está en esta plaza que tenés mucho verde para disfrutar. Totalmente. Willy, espero encontrarte algún día que paremos a charlar, algún domingo, algún sábado, cuando estemos corriendo y no pasés volando como hacés siempre. No, es que vos también pasaste volando. Entonces fue un microsegundo en el que vos estabas muy concentrado mirando el piso, mirando, concentrándote en los kilómetros. Es verdad, es verdad. Ayer estaba hermoso. Tengo que decir que ayer estaba hermoso. Día total y absolutamente precioso. Willy, abrazo enorme en un ratito y nos volvemos a comunicar.